Bueno, Libby, pues yo me pido ser el rico, ¿no? A ver, a ver... Chiqui, la casa que tú construiste es más de pobre. Mirad, mirad, miradla vosotros. Mirad la casa de Chiqui. A ver, esta es mi casa y esta es la casa de Libby. ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! A ver, mira, para que lo dices. Parece que mi casa es como la caseta del gato. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de LOL Retos Divertidos. Somos tus amigos Libby y Chiqui. Y si eres nuevo o nueva en este canal, suscríbete para pasarlo un montón de bien. Ya me voy a liar, ya me voy a liar. Pues sí, Chiqui, ya te voy a liar porque venimos con la segunda parte de un reto súper divertido que ha gustado muchísimo, donde hemos construido casitas de cartón. ¿Qué te parece si en el reto de hoy decoramos nuestras casitas rico versus pobres? Bueno, Libby, pues yo me pido ser el rico, ¿no? A ver, a ver. Chiqui, la casa que tú construiste es más de pobre. Mirad, mirad, miradla vosotros. A ver. Esta es mi casa con su ventana, su tejado, su tejado y esta es la casa de Libby. Mirad, qué bonita. Mira con coro. A ver, mira, pues ahora que lo dices, parece que mi casa es como la caseta del gato. Tonto, ¿qué eres tonto del todo? Libby. Mira, 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 mira. Pues Libby, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que a coro le gusta más mi casa que la tuya. Cocoro, ¿qué casa es mejor? ¿La de Libby o la mía? ¿Eh? ¿Cuál es mejor? La mía, la mía. ¿Quién es el tonto ahora? Bueno, yo creo que le gustan las dos. Hoy vamos a decorar nuestras casitas, rico versus pobre, y vamos a montar una super fiesta. Así que lo tengo todo preparado, mirad, mirad. Por aquí tengo los rotuladores Dutty para colorear, ceras también para colorear mi casita y algunos adornos más que luego os enseñaré, no voy a hacer spoiler. Así que chiqui, yo creo que tú lo vas a tener un poco difícil, ¿eh? Bueno, voy a recordarles a todos lo chula que es mi casa, mirad, mirad. ¿Cómo veis? Tengo una casa super grande con sus ventanas que se abren. Ventanas, sí. Oye, tengo que buscar candados para cerrarla. Sí, hombre, porque imagínate que yo me voy y se cuelan los ladrones. Claro, claro, claro. Tengo que poner candados. Mira, también tengo aquí un buzón para las cartas. Oh, un buzón que funciona, de verdad. Sí, 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 por aquí se recogen. Aquí también tengo que poner un candado. Sí. ¿Vale? Otra ventana, por aquí para que entre el aire. Tengo chimenea. Sí, es verdad, chimenea. Que por aquí van a salir globos próximamente. Y bueno, mirad, mirad qué pedazo de casa por los laterales. Árboles. Tengo pajaritos que están muy contentos en el tejado. Y tengo también una mascota. Tengo un gatito. Un gatito. Ah, una bici. Por ahí tengo una bici. A ver, ¿dónde está la bici? ¿Dónde está la bici? Aquí, aquí está la bici aparcada. Hombre, tengo una bici aparcada y todo, ¿eh? Aquí está la bici. Tengo hasta una bici aparcada. Mira, hay una manguera. Hay un cubo. Sí, sí, sí. Pues si has llegado hasta esta parte del vídeo, tenemos un super notición. Y es que estamos sorteando... ¡Una PlayStation 5! ¡Ay, mamacita! Bueno, Libby, ¿y qué hay que hacer para entrar en el sorteo? Pues los requisitos para participar son muy sencillos. Tendréis que seguir tres pasos. ¿Tres? El primero, estar suscrito a nuestros tres canales. Los retos divertidos. Los retos divertidos. Y Oh My Game Retos Divertidos. El segundo requisito es dar like a este vídeo. Y como último requisito, chiqui... Pues tenéis que comentar en el vídeo poniendo las palabras... ¡Me encanta! ¡Mucha suerte a todos! ¡Suerte! Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Libby? Que yo tengo un arma secreta guardada para competir contra ti. ¿Cómo? ¿Qué arma secreta? A ver, ¿qué esconde ahí detrás? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Mi casa va a tener una nueva ventana. ¡Oh, qué chulo! Le voy a poner la nueva ventana. Anda, anda. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, otra ventana con un gatito. Amigo de Cocoro. ¡Oh, qué bonita! ¡Wow! Esa me encanta. Chiqui, pues sí que tenías un arma secreta. Mira, un patinete. ¿Qué? Hombre, la tuya tiene bicicleta, pues la mía un patinete. A ver, vamos a ver qué más le voy a poner. Oh, mira, tú tienes aquí, mira lo que tienes aquí. Un pajarito, sí. Mira, Cocoro, mira. Mira, Cocoro, que se va a subir encima. Y yo voy a poner otro pajarito. ¡Ay, qué listillo! Yo voy a poner otro pajarito. ¡Qué listillo! A ver, ¿qué más? ¡Ah! Voy a tener algo que tú no tienes. ¿El qué? Fue un tobogán. ¿Qué? Sí, ¿dónde vas a poner tantas cosas? Si la casa es muy pequeña. ¡Tonto del todo para siempre! ¡Tonto! Que cabe. Tú confiando en que no cabe. Bueno, bueno. Y te voy a decir más. Tengo otra cosa para que va a entrar. ¿El qué? Pues para el veladito, una piscinita. Bueno, pues vamos a ir decorando nuestras casitas. Y el reto consiste en que vosotros tendréis que decidir qué casita gana, la casa rica o la casa pobre. Así que vamos a comenzar. A ver, chiqui, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy de obrero. Voy a montar la piscina. Mira, Cocoro. Cocoro está entusiasmado. Mira, la piscina la voy a poner. Esta va a ser la parte de atrás, ¿vale? La piscinita montada. Montada para que veas que todo el mundo puede tener una piscina en su casita. Vale, ahora... ¡Guau, pedazo de piscina! Sí, voy a poner... Mira, aquí voy a poner el patinete. Claro, como yo, en un lateral, ¿no? Claro, como tú. Pegadito al suelo. Mira, voy a aprovechar y voy a poner a un gatito. Amigo de Cocoro. Ahí veo yo a otro gatito que está mirando lo que hace. Mira. Porque le estoy decorando la casa a él, que lo dijo Lili. Vale, pues ya está medio listo. A ver. A ver, ¿qué vas a poner? ¡Ah, la ventana de gatito! Ahí, la ventana de gatito. ¡Oh, es monísima esa ventana! Oye, like si queréis un 3 Marker Challenge con esa ventana de gatito. Like y lo hacemos. Mirad mi casa al lado de la de chiqui, ¿eh? No es por nada, ¿eh? ¡Mira! En mi casa está más a la altura de la tuya. Sí, sí, sobre todo a la altura. Penteado pajarito. Vale. Igual que tú. Vale. Ahí, mira. El pajarito ya. Y la otra. Mira, mira con... La otra ventana. Lo que mejora, lo que mejora mi casa, mira. Con los dibujos, claro. Nueva. ¡Qué barbaridad! Reformas en la minicasa. En la tiny house. Express. Reforma Express de la tiny house. Venga, queremos verla construida, ¿eh? Queremos verla. Mira. A ver, a ver. Mira. A ver. Ahí. Mira, mira a Kokoro. Kokoro le gusta. Kokoro, da tu veredicto. El pajarín, chi. La ventana. La piscina que tú no tienes. Y aquí el patinete. Y el amigo de Kokoro. Hombre, ha mejorado. Las cosas hay que decirlas. Mejorar ha mejorado. Pero, chiqui, no está a la altura, ¿eh? No está a la altura. No es por nada. ¿Cómo que no está a la altura, Vivi? Mi casa está a la altura de la tuya. Mira. Eso no vale. Mira la altura. Sí, claro. Pues le tienes que hacer... ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Eso no vale. Fuera, fuera. No te alquilo el terreno. No lo alquilo. ¿Qué casa está más alta? No me refería a la altura de alto, sino a la altura de bonita. Bueno, chiqui, ¿qué te parece si empezamos a pintar nuestras casas? ¿Qué pintadas van a estar mucho mejor? Vale, estupendo. Pues empezamos con las ventanas. Venga, vale. Venga, vamos. Bueno, pues ya está Vivi preparada. Y la he plegado para pintar mejor. Sí, claro. ¿Vale? Yo también la he plegado, Vivi, para pintar mejor. Vale, pues venga, voy a empezar con las ventanas. Que, mira, este color me parece súper chulo para las ventanas. Sí, muy bonito. Verde. Creo que la voy a poner de este color, ¿eh? Me gusta. Mira, a Cocoro también le gusta, creo, que verde. Vamos a pintar las ventanas. ¿Me ayudas? Oye, chiquilla, que tu casa es más pequeña, ¿qué te parece si me echas una manita? Vamos a pintar las ventanas. Vamos a pintar las ventanas. Ya tenemos las ventanas preparadas. Sí, ventanita. Mira qué bonita. A ver, sí. A ver, por aquí, mira esta. A Cocoro le gusta. Y aquí tenemos mis ventanas. A ver, que te voy a decir una cosa, Vivi. Sí. No me convence colorear con ceras, ¿eh? Creo que lo próximo voy a colorear con rotuladores. Voy a probar, ¿eh? Voy a probar. Hombre, para las zonas grandes es mejor las ceras, pero para las pequeñas es mejor los rotuladores. Porque vas más preciso. Sí. Así que, ¿qué os parece si seguimos pintando y puedo pintar a mis dos mascotas? Tengo por aquí un gatito. Vale. Y tengo por allí un pajarito. Vale. Así que voy a pintar las dos mascotas. Que, por cierto, me encantaría que dejarais en los comentarios qué nombre le podemos poner al gatito y al pajarito. Yo casualmente también tengo un gatito y un pajarito. Sí, claro. Seguro que ha sido casualidad. Ha sido casualidad o que te has copiado de mi casa. Chao. 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 Pues mirad, aquí tengo yo mi ventana con un amigo o un primo de Cocoro. Mirad que está persiguiendo una mariposa. Libby, la verdad es que es un cierto colorear con los rotuladores, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que los rotuladores pintan súper bien. Bueno, y por aquí tenemos a mi gatito. Anda, mirad. Que lo he puesto gris como nuestro gatito Figaro. Sí, sí. Así que, pues mirad. Vosotros decidís el nombre, pero se podría llamar Figaro. Sí, sí. Bueno, Libby, pues ahora vamos a por el pajarito. Bueno, pues aquí tenéis a mi pajarito. Oh. No sé si os recuerda alguien. Os lo enseño por aquí que lo he embuscado en el móvil. Como un gamusino, lo has coloreado. Como el bebé de Kevin, del gamusino, de la película de A. Sí, es muy bonito. Así que, bueno, vosotros tenéis que ponerle nombre. Sí. Y aquí tenemos mi pajarito, que también es muy bonito. También. También es muy bonito. Bueno, pues ya hemos montado nuestras casitas de cartón. Mirad, mirad. Mirad la mía cómo está quedando. Muy bien, muy chula, ¿eh? Está quedando muy chula. Tenemos aquí al bebé de Kevin, al gatito Figaro. Las ventanas pintadas. Y mirad la mía. Aquí tenemos a mi pajarito, que no sé cómo se llama todavía. Mirad aquí a un amigo de Cocoro. Todavía nos queda un largo trabajo por delante para dejar bonitas nuestras casitas de cartón. Así que like para que continúe esta serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.